Empezamos con movimientos de las manos, abriendo y cerrándolas y haciendo círculos en los dos sentidos con las muñecas Después sacudimos las manos Por último, con los brazos estirados vamos a cerrar las manos Doblamos las muñecas, los codos y estiramos hacia arriba los brazos y volvemos a bajar estirándolos ¡Y listos!